Caminando por las calles de noche Entre borrachos, madrones y coches Todos la siguen con la mirada Pero ella vaga como si nada Todos le llaman la dama solitaria En su mirada denota tristeza No hace preguntas y no da respuestas No va de prisa, va lentamente Y en una esquina se para enfrente Y en su rostro se nota una emoción Cuentan por ahí que en aquella esquina Ahí su amante perdió la vida Y desde entonces ella perdió la razón Noche tras noche va en la visita Junta la mano y alza la vista Y de sus labios escapa una oración En su mirada denota tristeza No hace preguntas y no da respuestas No va de prisa, va lentamente En una esquina se para enfrente Y en su rostro se nota una emoción Cuentan por ahí que en aquella esquina Ahí su amante perdió la vida Y desde entonces ella perdió la razón Noche tras noche va en la visita Junta las manos y alza la vista Y de sus labios escapa una oración Noche tras noche va en la visita Noce tras noche va en la visita De sus labios escapa unaso Y capturarlo una oración